Muy buenos días compañeros estudiantes, profesor Clifford, bueno, dando continuidad a nuestra exposición, a nuestro tema como es momentos magnéticos atipolares y razones de transición, me corresponde a hacer análisis de una pregunta. Bueno, ya mi compañera Maisie les explicaba los conceptos básicos, Josué les explicaba un problema. Bueno, ahora yo le voy a explicar una pregunta sobre el tema. La pregunta de análisis que voy a explicar es la siguiente, nos dice, ¿por qué se concluyó que los números cuánticos de spin son semi-enteros? Bueno, para poder contestar esta pregunta tenemos que hablar un poco sobre algunas definiciones. Para esto vamos a recordar que los números cuánticos son un número asociado a magnitudes físicas conservadas en ciertos sistemas cuánticos. También recordemos que los números cuánticos se clasifican en números cuánticos principales, este simbolizado por una N, números cuánticos secundarios simbolizados por el símbolo que aparece acá, números cuánticos magnéticos representados por una M, números cuánticos spin representados por una M y una S o una S. El número cuántico de spin nos indica la orientación del momento angular intrínseco de un electrón en un átomo. Corresponde a la propiedad de electrón que se comporta como una esfera girando en torno de su eje. Un electrón tiene dos estados de spin que giran en sentido opuesto. Como podemos ver en las dos esferas, aquí tenemos dos esferas. En esta primera esfera vemos, ¿verdad?, las líneas del campo magnético. Tenemos acá el norte magnético y tenemos el sur magnético. En este caso, en esta primera esfera, las líneas del campo magnético salen desde el polo norte y entran por el polo sur. Y observamos en la otra esfera, tenemos, ¿verdad?, el polo sur arriba o sur magnético y el norte magnético. Si vemos siempre, la salida de la línea magnética van a ser en el polo norte y la entrada van a ser en el polo sur. También tenemos en cuenta de que puede ser positivo o puede ser negativo en este caso. Spin de un electrón, ¿verdad?, que lo representamos como MS, recalcando, puede ser positivo o puede ser negativo y tenemos como ejemplo un medio. El número cuántico de spin, según la mecánica, dice que un electrón tiene dos estados de spin, representado por dos flechas. En este caso tenemos la flecha, ¿verdad?, que está hacia arriba y tenemos la flecha que es hacia abajo. La flecha hacia arriba, ¿verdad?, la flecha hacia abajo nos va a indicar la salida y la flecha este hacia arriba nos va a indicar la entrada de lo que son las líneas magnéticas en el campo magnético. Los números semienteros son aquellos números que son la mitad de un número entero impar. Por ejemplo, si dividimos el 1 nos va a dar 0.5, el 3 nos va a dar 1.5, el 5 nos va a dar 2.5. Entonces, eso nos dice la teoría de los números semienteros. Entonces, de esa forma podemos concluir, ¿verdad?, que un número cuántico de spin es considerado cimentero porque toman valores, por ejemplo, ¿verdad?, de un medio positivo o menos un medio negativo. Es decir, que al dividir el numerador entre el denominador nos resulta un número decimal. Entonces, como ejemplo tenemos el 1 medio, pero podemos aplicar otros ejemplos más. Bueno, este era lo que me correspondía explicar a mí en base a lo que es la pregunta de análisis, esperando a dades que le hayan entendido. Buenas tardes.